Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hace unas pocas horas Air Racing nos ha mostrado un vídeo en el que vemos a un piloto probando ya con un volante y un monitor la parte de rallycross que ya nos comentaron que iba a salir y bueno más en concreto quieren tenerla preparada a final de año y bueno vamos a ver el vídeo que nos han mostrado de 30 segundos y comentamos acerca de esto. Bueno como habéis podido comprobar en el vídeo se ve una versión bastante avanzada ya de tanto el coche como el circuito prácticamente terminados así que lo que nos hace prever eso es que quizá para el S4 o para la S1 2018 que como muchos sabéis suele empezar a finales de diciembre a medias de diciembre más o menos un poquito antes de que empiece el año en principio estará listo o sea que tardaremos mucho en verlo. ¿Qué pasa? Esto ha creado una polémica que ya viene atrás con bueno cuando metieron los GTE o incluso cuando metieron algún circuito y es que ya se echa en falta de forma evidente la transición día-noche y la lluvia. Sobre todo la transición día-noche que es algo que lleva ya muchos años en otros simuladores y es algo que no se puede permitir alargar más. Es decir, perdón, si no nos lo han enseñado todavía vamos a poner que por lo menos como mínimo si están trabajando mínimamente en ello tarde un año. Es decir, esté para verano 2018. Eso ya lo retrasa, si no me equivoco, más de 10 años con respecto a lo que ha tardado en refactor en hacerlo. ¿Qué pasa? Hace 2-3 años se comentaba ya pero había un pequeño rumrum, bajo, pero ya tenía que salir, ya tenían que trabajar en ello que en teoría lo están haciendo. Pero ahora ya se hace más evidente. Esto nos lleva al punto en que Racing es una empresa. Es una empresa, entonces lo que le interesa es ganar dinero. Si tú haces 2 coches y 5 circuitos, pues bueno, recaudas 80 euros del que lo compre todo. Si somos 40.000 usuarios y 10.000 cuentas activas, por poner un ejemplo, creo que es más o menos así, pero bueno, por redondear. Imaginémonos que 10.000 usuarios compran 80 euros en contenido, pues claro, es casi un millón de euros, que para una empresa es una barbaridad de dinero, un millón de dólares en este caso. Y si metes transición día-noche, el usuario que ya tenía, por ejemplo, SPA y el Mercedes AMG GT3 va a poder correr las 24 horas, pero esta vez con transición día-noche va a disfrutarlas el usuario más o va a ser una experiencia más completa, pero tú como empresa no vas a ganar nada, o sea, no vas a ganar ningún céntimo de más. ¿Qué pasa? Esto en un modelo de empresa es menos beneficioso que meter un coche o meter un circuito, pero creo que ahora ya ha llegado el punto en el que Racing tiene que aparcar un poco, siempre un poco, porque evidentemente esto es una empresa, tiene que aparcar un poco las ganancias y centrarse en la transición día-noche, dar esperanza a esa gente que lleva tiempo ya pidiéndolo y demostrar que lo puede hacer, que lo puede hacer y que puede hacerlo bien, como casi todo lo que hace Racing creo que está bastante bien hecho. Y nada, esa era mi opinión básicamente, que creo que ya no pueden alargarlo más y deben introducirlo como muy tarde para la S2 o S3 de 2018. Esperemos tener novedades pronto. Y nada, este era el motivo del pequeño videoblog, espero que comentéis en los comentarios vuestro punto de vista, siempre con respeto, o sea, con respeto, perdón, y nada, oye, a ver qué os parece a vosotros. Pues nada chicos, nos vemos en el próximo y un saludo a todos.